Ayer el Corredor Cero Emisiones 7A7A Sur reanudó operaciones después de 17 meses de pausa debido a los daños que sufrió la vialidad derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017. En este caso, estuvo cerrado este eje, este corredor de transportes eléctricos por el sismo, y un edificio, había un campamento de damnificados. De inmediato cuando llegamos platicamos. Con ellos, ya está en reconstrucción el edificio, y rápidamente también hicimos las gestiones con Comisión Federal de Electricidad para que pudiera abrirse, dijo Claudia Seinbaum sobre la reanudación. Por su parte el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, ST, Guillermo Calderón, explicó que el inmueble afectado por el sismo ubicado en la calle Zapata 252, se encuentra en reconstrucción desde el 5 de diciembre, por lo que ya no presenta un problema a la circulación del trolebus en esa vía.